Presentamos Noticias en Centro Televisión. Tres desconocidos ingresaron a una vivienda particular del sector oriente de Talca, maniataron a la dueña de casa para registrar el inmueble en busca de dinero y en seres de valor. Los delincuentes con pasamontañas ingresaron al domicilio de calle 37 Oriente, específicamente de la vía Las Parcelas del Parque de calle 2 Norte, donde redujeron con un arma blanca a la mujer que se encontraba sola. Posteriormente procedieron a maniatarla y encerrarla en el baño para hacer el registro de la vivienda. Vecinos se encuentran atemorizados con esta situación. De hecho, durante este viernes en la tarde se registraron varios robos en el sector de Las Rastras. Revisamos otras informaciones que usted puede leer en detalle este día sábado a través de Diario El Centro. La policía capturó a una peligrosa banda de delincuentes juveniles. El líder tiene 17 años y sus cómplices son tres niñas menores de 15 años. Fueron capturados cuando robaban en una casa. Todos tienen un nutrido prontuario policial. Dos parejas homosexuales pidieron hora para concretar su acuerdo de unión civil en la región. Una tercera es heterosexual. Desde el jueves, las parejas del mismo sexo o heterosexuales pueden solicitar hora para poder contraer el AUC, el que se completaría cuando entre en vigencia la ley el próximo jueves 22 de octubre. Y Deportivo Español tiene la obligación de ganar este sábado. Quijote recibe esta tarde a Municipal Santiago. Le suman nueve derrotas y solo una victoria. El encuentro es en el Sendir Sur. Y atención con el tiempo. Talca estará con chubascos y lluvias este sábado y domingo. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 11. Y recuerde que este fin de semana también tenemos nuestro resumen semanal de noticias aquí en el Centro Televisión. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.